No está todo dicho y cunda en Entertainment Group, presentan Simplemente Silvia, episodio 2.321.501. ¿Cuánto? Tengo otra. Silvia, tengo que confesarte algo muy duro. Ay, che, no me asustes. Yo te veo muy pálido últimamente. Epa, epa, la roca tarpella. No estoy enfermo. Tengo otra mujer. Te la presento. Manuela Chocacinco. Carado. No, 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 no. Esa obsesión que tenés conmigo, por favor. No entiendo. Sí, la Susana Jiménez. No hablas así. Bueno. ¿Querés ver un dinosaurio vivo? Es que tenés que mirar un poco más allá de mí. No podés estar. Bueno, veo la pared porque este departamento es bastante chico. No me estás dando una vida así que, digamos, qué locura. Bastante chico, mirá. Si el departamento te parece chico, te podrías ir a vivir a otro lugar. La casa de mamá es mucho más grande. Bueno, andate. Encantada de la vida. Yo necesito mi espacio, necesito rehacer mi vida. Necesito ver más allá de vos. No como vos, que lo único que mirás es todo el tiempo... Me mirás a mí, me mirás, me mirás. No, en los pechos te miro. Me ponés nerviosa. Sí, no creo que me mires ni los pechos, ni la cara, ni la mano, ni nada. Me ponés nerviosa. Sí. Hoy estabas mirando las revistas y te ponías nerviosa. Porque yo soy nerviosa. Te te osás. Sí, soy así, soy nerviosa. Es una revista de chimentos y te pones así como... Son todas boludeces. No le importa a nadie. Pero vos te pones nerviosa igual. ¿Por qué? Porque estás al pedo. Bueno, estoy al pedo. ¿Y a vos qué te importa si estoy al pedo o no? Y me gusta que trabajes. ¿Qué pito tocas? Estoy cansado de mantener el barco este y no lo podemos enderezar. Mira, Nacho, estamos viviendo de la pensión de Ricardo. ¿Que lo mataste vos? No. ¿Vos? Vos lo mataste con los disgustos que le dabas día a día y por entrometerte en nuestra familia. Yo vi los testículos pegados en la pared. Porque yo... Callate, por favor. Bueno, dale. ¿Qué me querés decir? Me aburriste. ¿Qué me decís de que conozca tu secreto más preciado? Si tu secreto lo conoce todo el barrio. Es un secreto para la gente que está a 500 kilómetros. Yo primero que no te dije nada porque esa parte del libreto yo no la dije en ningún momento. Yo retomé ahí. ¿Eh? Pero yo retomé ahí. Vos te morís por conocer mi secreto más preciado. Y bueno, sí, me tengo que ir a Mar del Plata. Porque de Mar del Plata para acá lo conocen todo. Menos de 500 kilómetros. Callate, sos un grosero. Mira. Ay, Dios. Antes de casarme por civil y por iglesia. Porque yo me casé por iglesia. Ante Dios y ante la ley. ¿Eh? Con mi difunto marido. Que Dios lo tenga en la gloria. Pobre Ricky. Porque me pongo mal. Es que pienso en él. Te pones mal porque ya no tenés la... Tuve solo dos novios. ¿Dos novios? Dos novios por semestre. Si sos más rápida... Sos más rápida que el Enterprise. No. Olvidate. El único que me tocó por abajo del corpiño fue Ángel, el mecánico dental. Nada más. ¿Qué es el mecánico dental? El resto. Sí, sí. Él es el único. El resto nada que ver. Un mecánico dental. Bueno, mira querido, te la hago corta. ¿Querés ser mi marido? Primero gana mucha plata y después hablamos. Listo, te tomo la palabra. Ahí está. Eso es asqueroso. Subiste los pantalones. Quiero ver ese tiraguzón con rulo. ¿Qué haces con el teléfono? ¿No querés que gane plata? Bueno, le estoy sacando una foto a mi pito a ver si lleva a la primera de boca. ¿Se convertirá Silvia en botinera si Nacho llega a la primera de boca y comparte vestuario con Centurión? ¿Subirá Carlitos Nair a las redes sociales una foto de su víborón con problemas de tiroides? ¿Quién le habrá regalado Julio De Vido para el Día de la Madre a Mamá Corazón? Jamás lo sabremos, pero habrá nuevas aventuras en el próximo episodio de Simplemente Silvia.